Rápido, estás rapeando A Aldo, a L2, estoy escuchando ¿Y qué es lo que te pasa, mi hermano? Estoy tirando Vamos a hacerlo, me tiro y no me destapo Esperando la tira de Aldo para el Napo Vamos a hacerlo, te guir, no destapo Esperando la tira de Aldo para el Napo Y que lo que, que lo que, que lo que, que lo que mi gente ¿Cómo están? Rompiendo con las expectativas Señores, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bienvenidos una vez más a una nueva video reacción Bienvenidos a este tu canal Mi nombre es Jonathan Ventura por si no me conoces Y estamos rompiendo la durísimo señores Ya muy cerca de los 50 mil suscriptores Si es primera vez que ves este video Te invito a que se suscriba y que vea todas las otras video reacciones Que hemos hecho en este canal Quiero aprovechar para saludar a los comentarios de mi último video Vamos a tratar de saludar a parte de esa gente que está siempre activa Para Martel Lamán 307 Y un saludito muy especial para Gabriel Bada 4405 Esos son los saluditos Así que comenta, comenta, deja tu like y comparte Para que te salude en el próximo video Señores, esta video reacción me la han pedido muchísimo Muchísimo, muchísimo Le digo que he recibido como 10 mensajes de ayer para acá Pidiéndome a que video reaccione a esta tiradera No sé para quién específicamente está hecha la tiradera Pero por favor quiero que me comentes aquí en los comentarios para quién es Pero lo que me sorprendió bastante Es que la tiradera está hecha Aldo junto a Silvito Así que señores, como lo dice ahí en el título Vamos a video reaccionar en esta ocasión A la tiradera que se llama Suave Tempera Vieja Al2, o sea Aldo, el aldeano y Silvito el libre Vamos a ver que lo que se llama Suave Tempera Vieja No sé qué significa esto Ustedes por favor déjenmelo saber Pero vamos de una vez a video reaccionar a esta grasa Me voy a poner los auriculares Y vamos a ver señores que es lo que Es lo que sale la tiradera Señores de Aldo, el aldeano Para el Napo Señores, hay un colega mío Un colega de nosotros Los que hacemos video reacciones Subimos contenido de rap Que está en problema señores Aldo, no, el Napo Le mandó un mensaje Que le van a mandar un strike Ustedes seguro saben quién es Y si saben quién es esta persona Déjenmelo aquí debajo en los comentarios Óigame, el Napo Se quilló, se molestó Y le mandó un mensaje directo A un youtuber de acá O sea, un youtuber cubano Creo que reside en Cuba actualmente Tienen señores que bajarle un poquito Al tema de estar ofendiendo al otro Los que se pongan a eso Porque esto es música Esto es música Y esto es musical Pero hay gente que se lo cogen Demasiado personal Así que vamos allá señores Se viene video Reacción Suave tempera Vieja Aldo, el aldeano Y Silvito Vamos allá señores A disfrutar de esto Así que vamos allá Romperlo Ok Muy duro Los videos de la cueva Dice tempera Vieja Y suave Vamos a ver Ok Aquí podemos ver A dos personajes Creo que este es Silvito Disculpenme señores Si cometo algún error Ustedes Por favor Déjenmelo saber Lo que sea el error que cometa Por ignorancia Les pido disculpas Vamos a ver Estás comiendo Ahí está atrás Aldo ¿Te gustó el gato mío? ¿Cómo? ¿Estás ahí? ¡Ay! ¡Qué finga es! ¡A verlo hacerle! ¡A verlo hacerle! Uy, 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 uy Este tigre parece que tienen un problema Y el tipo no se ve a dar cuenta que era él Y se espantó, bro Porque le llegó un enemigo ¡A verlo hacerle! ¡A verlo hacerle! Le echó cebolla, veo No se ve Ok Le echó algo a la comida, bro ¿Qué fue lo que le echó? Buenas tardes, departamento de policía Hemos recibido reportes de los vecinos locales Dicen que hay un mal olor en el área ¿Y a verlo? ¿Y a verlo? No tenemos pistola No, no, no No, no No estaba diciendo que huele mal Que los vecinos se están quejando Porque hay muchas veces Y es verdad que hay muchas veces Pero hoy More basura Uh-huh Tomor Uh-huh 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 You know Clean Uh-huh It's good It's good Tomorrow no huele mal Okay Okay Okay, it sounds good I'm sure I'm going to need to search this place So I need everybody to line up for a search, okay? Matt, hold on Okay, hold on 36 responding Yeah 7 Mary, 3 and 4 Be advised, suspect I understand I can be there in 10 minutes Clean the area up, okay? Hey, have a good night Oye, me loco Pero casi lo cogen Porque si ese policía hubiese entrado ahí Señores Esto tiene una producción súper increíble, eh? La producción que tiene este video Es increíble totalmente Mi bajo nivel de inglés era Bueno, señores Aquí están los anuncios Disculpen, ¿no? Hay que escucharlo Porque hay que dejar quearlo Se ganan esos chilitos, va, puh Esos anuncios Pero le damos skip Vamos allá, vamos allá La cueva Chamorro Okay Aquí empezamos con El pante El coca El gato Uh-uh-uh Uh-uh-uh Uh-uh Pa' que te laves el alma Mis zapatos cadáver Papi, tú sabes Que tú eres un suave Cuida tú que presiones Que te calan la llave Papi, tú sabes Que tú eres un suave Hoy papi, tú sabes que tú eres un suave No sé lo que quiere decir un suave Pa' mí yo creo que un suave es como un mamita Un tigre que no tiene bujilla, eh? Ustedes déjenmelo saber El coro está súper Eh, y la pista como siempre espectacular Todos juntos Tú eres un suave Vamos Tú eres un suave El diablo loco Tú pudiste entrar a Cuba Porque me tiraste a mí Eso le pasó Al Nápolo O sea, y está hablando en los musicales Que la persona pudo entrar a Cuba Porque le tiró a Aldo Y por eso se dio a conocer Te voy a ofender Con todas las letras del alfabeto Te traje pa' que mastique tu croqueta de concreto El diablo Te voy a ofender Con todas las letras del alfabeto Te traje pa' que mastique tu croqueta de concreto Punchline Por un hombre Con mucho nombre Y muy poco respeto Mal amigo Mal padre Mal hijo Mal nieto Te sobran las balas Pero te faltan las bolas La tigre se bla 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 Con V Ella nunca anda sola La pingona pa' ti sin gado Yo no creo en pistola Tú lo sabes Que es donde aterriza Atraba es piano y cola Tú caché en el business Eres caché de chisme bobo Siempre estás doblando Los conciertos tuyos son un robo Anda El diablo Siempre estás robando Estás doblando Los conciertos tuyos son un robo Inflado En vez de artista Pareces un globo Yo creo ignos Dignos Ignobos Y los ritmos Jorobos Diablo Inflado En vez de artista Pareces un globo Señora ¿Quién es que le está tirando esta vaina, men? Tu risa es la risa de la llena En tu mesita y noche Siempre hay un plato con papa rellena Tú y Díaz Canel Los dos Lo que dan es pena Y lo que me van a agarrar Es esta tranca llena de vena ¿Quién es lo loco? Ay, mi madre Le va a agarrar la... Artista ni artista Tú eres un embustero Te pasas Si hasta en Canadá debes dinero Para tú nombrarte un líder musical Tan solo espero Que te hayas halado Un día seis Muñecos en nieve entero El perico se come Tus cuerdas vocales Que van a gloria Con historias Que no son reales El príncipe no sirve Tiger de nada vale Y tú eras un singa En los cuatro Y también en los desiguales Diablo El perico Tiene comien... Dios, señores Miren que punchline Miren estas cuatro barras Porque que... Oigan, meardo lo hace Con cuatro barras, señores Miren acá Miren acá Artista ni artista Tú eres un embustero Te pasas Si hasta en Canadá debes dinero Te pasas Si hasta en Canadá debes dinero Para tú nombrarte un líder musical Tan solo espero Que te hayas halado Un día seis Muñecos en nieve entero El diablo Para nombrarte un líder Le espero que hayas halado Un día seis muñecos en nieve entero Son muñecos Se refiere a un muñeco A una forma De nieve De lo que ustedes saben Entero Muy bien elaborado El perico se come Tus cuerdas vocales El perico se come Tus cuerdas vocales Te vanagloria Con historias Que no son reales Te vanagloria Con historias Que no son reales O sea El perico te tiene Mal Te vanagloria Hablando disparate Mentira El príncipe No sirve El tiger De nada vale El príncipe No sirve El tiger De nada vale Y cerramos La estrofa Con esto Tú eres un cingado En los cuatro Y también en los desiguales Tú eres un cingado En los cuatro Y también en los desiguales Loco Es que cada elaboración Del punchline Le sale demasiado épica Loco A quien quieres Intimidad Muchacho blando Tú no tienes amigos Como bajas En el bando La resaca No te da ya Ni pa' agarrar el mando Puedes un pesco Anábanas En la sábana Sudando Esos carrebatos Baratos Te ponen peor A cada rato Se te salen patos Dalles por favor Necesitas de inmediato Un contrato Con un doctor Voy sensato Ya es la cuarta vez Que mato al matador Esto no sirve en Mario Ni venden vida En el mall Estás con fuerte aire Ni doblar Por esa puta amor Tu llevas una pila de años Escondiéndotele al sol Abrazado a tu machango Muy duro Muy duro Muy duro señores Muy duro señores Como siempre Aldo Acá está fronteándole Yo quiero que ustedes me digan Señores Aquí en esta tiradera Porque le está dando Durísimo Flow Versatilidad La forma en que Aldo se monte La pista Es idealmente La tranquilidad Que refleja Aldo Al cantar Sin ningún tipo De esfuerzo Ni ningún tipo De estrés Esto es lo que le da A él Su magia La magia que tiene O sea Aldo Te traslada Te transmite Te trayecta Te proyecta Te vuelve un atleta Una locura total Se te vende el fake Que eres fake Tú no eres de ley Como el día de la boda Donde estaba yo Mi rey Que tu show Era a las cuatro Y cantaste a las seis Mi zapato cadáver Papi Tú sabes Que tú eres un suave Cuida tú Qué presión Que te calan la llave Papi Tú sabes Que tú eres un suave Cantemos todos juntos Por favor Tú eres un suave Tú eres un suave Tú, tú Papi Tú sabes Que tú eres un suave Que tú eres un suave Tú, tú, tú En la cueva Mis haceres las dejas Yo tú No me tiro No me lanzo Porque no dan pie No No, no 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 Muy duro Muy duro Quiero escuchar a Silvito Silvito el libre Ok, aquí sigue la película del principio Este video está increíble En esto se disfruta de principio a fin ¿Quién es el de la foto, loco? Ah, bebé A ver, ¿Quién es el de la foto, gente? Ya me hagan, mi hermano República de Cuba, Ministerio de Interior Oh, tete y chapa Este es, ¿Quién será? No lo sabes También hace Pero ¿Quién te va a usar esto? No, 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 porque solo no pudiste hacer esto Pero tú solo no pudiste Uy, miren el Joker Ah, ya entiendo Ah, mira Se unieron La unión perfecta, ¿no? Un poco que con más meche son No, pero yo he estado echándome una talla ahí ¿Sí? Si, una talla ahí Por eso es el pestón que hay aquí, hacerle Por eso vino el metal ¿Se la va a instalar? Ya sé Seguí esto, hacerle Esta pinga, hacerle ¿Qué haces aquí? Dirá, hacerle ¿Qué mierda es esto? No Uy, pero qué duro Canta Silvito, men Qué flow Qué tranquilidad, men Medio mundo sabe que eres un cingao Por eso es que tienes que en las redes Los comentarios desactivados Diablo Todo el mundo sabe que eres un cingao Por eso tiene en las redes Los comentarios desactivados Ah, ok, ok Ya veo, ya veo, ya entiendo Uy Uy Porque nadie te quiere en realidad Aunque te eches fotos con artistas de cualquier ciudad Aunque compres la inocencia, la confianza, la amistad Aunque te lleves de viaje a tu novia menor de edad Y a decir verdad Dices que existe el bloqueo, men Entonces, ¿cómo es que entraste pa' Cuba o Mercedes Benz? Y el clipe también Pa' ti no hay aduana ni reten Primo es ficticente De milagro no ha comprado un tren Milloneta Diablo A costa de hacer kimbe con la meta El instrumento musical que a ti te pega es la corneta Métete el pincel por esas nalgas gordas marionetas Por esa caraza llena y grasa de comer croquetas Abajo Fidel Miguel Díaz Canel y to' su imperio Alpidio y Abel Esto es fuego con el ministerio No acepto criterios ni misterios Porque voy en serio Conmigo las guerras se terminan en el cementerio Ya, lo loco Pero Silvito es una máquina, bro Libertad para todos los presos de conciencia Injusticia para los que se mueren por negligencias Algún día ya pagarán las consecuencias Como todos los raperos que se abren el culo Pa' entrar en la agencia No eres pintor ni aunque Dios te regale el trazo Ni mezclando agua bendita con aguarela en un vaso Ni heredando los pinceles de Leonardo y de Picasso Ni aunque despiertes con dos manos en el mismo brazo Sabemos de que trabajas para la dictadura Estás por encima incluso del ministro de cultura Solo paso recordarte que la situación es dura y que si no hay papel pa'l baño pueden usar tu pintura Si no hay papel pa'l baño que usen la pintura de él Contigo sí que no voy a tener perdón Sobo ajacón que bien se vive en tu posición Solo me da jasco tan desagradable y payasón Testi Feronti te dicen Michel el trago En un castillo que está dentro de una hacienda Cuando Cuba entera presenta problemas de viviendas Presumiendo lujos, carros exóticos, prendas y muchos productos que jamás se encuentran en las tiendas Pues te venden como el fenómeno que ha acontecido El gobierno te dio prioridades, por eso has crecido Comunista que se marcha de compra a Estados Unidos Con tantos buenos artistas que no son reconocidos Que bloqueo, eso no es lo que pones en los videos Que bloqueo, viviendo lindo cuando todo es feo Solo dicen lo que a ti te conviene, pintor cheo Por eso es que cada vez que me acuerdo te pongo el dedo Estoy enero, si quieres sácame en el noticiero O haz como J Balvin, trata de pagarle a los raperos El diablo, loco Pa' ver si los meto en una vara y les arranco el cuero Porque de uno en uno ninguno me aguanta el lapicero El diablo, de uno en uno ninguno me aguanta el lapicero Dios mío, pero este hombre es muy bueno, men El ladrillo, los doblo y me los meto en el bolsillo Arranco la sierra y todos tienen que coger el trillo Con este cabezo es puerco que ahora quiere hacerse el pillo Pero sabe que frontear con el paciente no es sencillo Nunca caí en descaro ni por confusión Yo soy un varón, ustedes no me saben ni un pingón Con un libro abierto no tengo secretos en cuestión Puedes preguntar en vanes en La Habana o en Con Con Y no me importa que se las chupes al primo de Grey Al de prisión break o al representante de Big Gay Que el respeto no se compra con dinero one way Tú eres un payaso que se está haciendo pasar por rey No eres pintor ni aunque Dios te regale el trazo Ni mezclando agua bendita con aguarela en un vaso Mierando los pinceles de Leonardo y de Picasso Y aunque despiertes con dos manos en el mismo brazo Sabemos de que trabajas para la dictadura Que estás por encima incluso del ministro de cultura Solo paso a recordarte que la situación es dura Y que si no hay papel para el baño pueden usar tu pintura Muy duro, loco Muy duro, Silvito, loco Muy duro, Silvito Muy duro, muy duro Un rap muy psicópata, loco Muy calmado Muchísimo estilo, loco Cambio de pista ¿Qué me trae el hombre? ¿Qué nos trae el hombre, olo? Yo no creo en malo, mucho menos en claria Pa' joder me han hecho estrategias varias Más que listo al toque, está esto por mi área Todo el que se lance, le vamos a hacer cesárea No tengo tiempo pa' hate, no importa sus comentarios El barrio se sabe mi nombre porque soy un hombre que andaba en el barrio Por esto lloré, me curé, me superé y me he subido a escenarios Las mismas leyendas lo han dicho muy claro El albiano si es un legendario Yo sostengo un vicio con las rimas que aquí Cada punchline es quemelo de un sismo Todos los background para mí, por favor Hago un producto que es así, mi egoísmo Que a veces defiendo mi arte en silencio Rabeando durísimo contra mí mismo Yo tengo nenes dando flow que mírame Hasta me río con ritmo Me siento en la brisa, que traje las barras precisas Yo soy el que lo caterra, también el que lo caterriza Pa' mundo que voy a escribir no dan visa Rabeo saltando la Suiza Transformo tu risa en llanto Y tus lágrimas que en ceniza Soy el veneno con sangre en sus copas Las yewagui no galopan Es por el flor, no la ropa Que está muy caliente la sopa Todo viento en popa No pase que tengo sus cuellos chorreando sangre en mi galopa Te topaste con mi frase y cada una es una tropa Esta que parece un koala javao Tiene los ojos inflamados Anda con pesta meao De toda la vida tremendo singao Verde con tu culo cagao Pa' cuba casete la ha puesto chivado pegao Tú no tienes género Tú eres un degenerado Los cuadros no se están quietos Este asusto lo van a heredar sus nietos Por el cuello de sus jamas los cabellos está que sangran Enfrenta a los demonios con sus jamas resumido Con una luz que se machida en la mirada de mis enemigos Crean adicción en mi interior como sujeto Por eso es que los dejo a que caminen y se metan Porque yo después les meto lo que les meto Por los esqueletos completos no hay reto ni respeto Para los que quieran probar fuerza Hago que se apretan mucho el cuello Ya que no al menos que se les retuerza De la bañadera y mucha sangre Mientras viva soy su maldición perversa Van a tener que entrar más bien reversa Echira los táctil luego los dispeza Tortura de altura, oscura, purpura Gel en la mandaria dura Cultura acá arriba, aquí no hay dulzura Mejor tu culo asegura yo No importa lo que tú factures Igual se te fractura Fin de tu aventura Que aunque me censuran Sigo aún de pie Nunca abandoné Esta es mi locura Diablo loco Pero que maldita bacanidad Que duro Que duro Siente que la cuenta mi hijo no te da Los vómitos saliendo de las bóvedas Somos como dos leones nómadas Androides de la época de Andrómada El crack se está llevando gente cantidad Cada día y más de una novedad Pero sin embargo nadie dice nada Porque eso es un negocio de la autoridad Son muchos los que me dieran y giran en torno a mí Vida quieren pasar al eterno Ellos no son de la calle Que ellos son unos cingados Y vienen de parte del gobierno Como ves que estoy aquí Y voy a seguir aquí Esperando los más fríos que el invierno Que los pienso recibir Pa' que se pasen conmigo Un lindo verano en mis infiernos Libertaba coca Pa' el gato Pa' el panque Yo solo yo ya no la resisto Ustedes no están altos Para entrar de pronto así Sin estar preparados Los símbolos patios están de moda No me jodas Si lo saben todos Todos en venta Por eso han visto Nada más que falta encontrarse a José Martí Pintado en un mural con la corona En Jesucristo Wow, Dios mío, señores Solamente falta encontrarse a José Martí Pintado en un cuadro con las coronas de Jesucristo No solo se va la luna, ma' La gente también coge y se va En lo que sea, se es mejor Enfrentarse una odisea Que alambre que está haciendo por allá Ando con el libre Con la negra Despedado Fifi y yo Está mezclando todo su cuerpo con el fa Mientras nos fumamos otro clon Con tremenda cabronation Bien arrebatado en un sofá Ando con rockero No me pongas pero Suena la guitarra Que escucha la quiero Escribo como estero No me altero Todo el pasajero Subito a mi alero No me desespero Futo un noticiero No es sincero Voy ligero Soy guerrero Mis líricas son de acero Yo trabajo sin relajo Lo de todo con el mero Mente no me paro Si me caigo No 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 Señores Esto es una vuelta Señores A mí me sube muchísimo El hype Cuando yo escucho música De este hombre Señores Esta música Me da a mí Como gana Hasta de rapear Loco Déjame ver si yo puedo Porque ustedes saben Que todo el que De latinoamérica Loco Tiene flow de rap Aquí hay una pista Que a mí me gustaba mucho Para Para yo improvisar Loco Cuando a mí me gustaba Porque a mí me gusta el rap Pero a mí me gusta también Mete mano como Diablo Vamos a ver si me sale algo Para mi gente Luego para ustedes Que son mis suscriptores Vamos 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 a cantarle algo Vamos a dejarlo un poco Ahí Vamos a dejarlo un poquito Ahí Yo creo que se escucha bien La pista Y vamos a cantarle algo A mi gente de Cuba Rápidamente a todos los suscriptores que siguen el canal Y vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Señores, Cuba y República Dominicana, hermandad pura, ¿ok? ¿Y qué es lo que? Tú eres mi hermano Jonathan Ventura, 100% dominicano Un saludito para ti, cubano Y yo te llevo hoy en el corazón, mi hermano Vamos a hacerlo, tú me estás escuchando Jonathan Ventura, rápido estás rapeando A Aldo, a L2, estoy escuchando ¿Y qué es lo que te pasa? Mi hermano, estoy tirando Vamos a hacerlo, me tiro y no me destapo Esperando la tira de Aldo para el napo Vamos a hacerlo, te guir no destapo Esperando la tira de Aldo para el napo ¿Y qué va a pasar? Lo va a destrozar Jonathan Ventura la va a reaccionar Ustedes aquí en el canal, ajá, ajá Oye chamaquito, oye, va a ser fatal Saludito para toda mi gente Muchísimas gracias por estar aquí en este video Reacción, Jonathan Ventura en la casa Jonathan Ventura en la casa Suscríbete, deja tu like Vamos allá, rompelo